Continuamos en Punto de Partida de Logando con Eduardo Elizalde, Director de Auditoría de la Agencia Santa Fecina de Seguridad Alimentaria. Y recién hablábamos, Eduardo, acerca del control que lleva adelante la agencia sobre distintos productos que se venden en los establecimientos comerciales de Santa Fe. Hay una preocupación marcada de la comunidad, de la sociedad, de cada uno de nosotros, por no solamente el control que hace la sal y los organismos estatales sobre la existencia real de los componentes declarados, sino también entender qué tipo de seguridad tenemos como ciudadanos al consumir cualquier alimento producido por una empresa, de que esos productos no contengan restos de agroquímicos, antibióticos, más allá de que cumplan con lo declarado en la etiqueta. ¿Cómo sabemos como ciudadanos si un producto determinado no tiene un exceso o no tiene un químico no permitido, sea glifosato, sea algún antibiótico? Sí, en general esto empieza con lo que es producción primaria. O sea, el control en realidad empieza en producción primaria. En producción primaria, por ejemplo, se debe, si hablaríamos, por ejemplo, de restos o residuos de antibióticos, como bien decías recién, en leches, en carnes, es respetar el periodo de veda. Ahora bien, o sea, de veda con respecto a lo que es la utilización o el ordeñe, o, digamos, el destino a consumo de la leche ordeñada, por ejemplo, después de tantos días de retirado del antibiótico, por ejemplo, o de suministrado del antibiótico. Entonces, eso comienza en la producción primaria. Luego, se controla en lo que es materia prima de la industria. Y pasa lo mismo con, por ejemplo, en la leche se controla si hay residuos de antibióticos. En los que utilizan granos, residuos de micotoxinas, residuos de agroquímicos, eso se hace en la materia prima. En las empresas en las cuales ellos no lo controlan la materia prima, tiene que venir con un certificado de libre de estos residuos. ¿Quién lo otorga ese certificado? Ese certificado lo tiene que traer la materia prima, o sea, es dividido por un laboratorio, por ejemplo, un laboratorio de Senasa, por ejemplo, o sea, esto tiene mucho que ver, sobre todo, con lo que es el control de la materia prima en la industria. Que son los registros que nosotros verificamos en el momento de la auditoría con respecto a la materia prima. ¿Cuántos organismos intervienen más allá de la sal? Recién mencionabas el Senasa. Exactamente. ¿Hay otros organismos más allá del Senasa y la sal que intervienen en esta cadena de controles? Por supuesto, el Ministerio de la Producción. El Ministerio de la Producción, en cuanto a lo que es las buenas prácticas pecuarias y las buenas prácticas agrícolas, en cuanto a lo que es la utilización de agroquímicos y la utilización de productos terápicos para los animales. ¿Sí? Para la utilización de los animales. Aparte de, digamos, de esto, del control en las buenas prácticas pecuarias, existe un control de las materias primas en la planta. Y es lo que nosotros verificamos con respecto a todos aquellos productos que están prohibidos en la utilización, o los residuos permitidos, el límite máximo permitido que tiene el código para cada uno de ellos, ¿no? Del listado. En esto, digamos, es sumamente importante tener presente de que un alimento no puede ser inocuo si las materias primas que utilizan no son inocuas. O sea, hay una responsabilidad absoluta, primero, del productor de respetar este periodo de carencia. Luego, del elaborador, que al comprar la materia prima, asegurarse de que tenga el certificado libre de micotoxina, de aflatoxina, libre de antibióticos. O sea, que tenga ese certificado. Y si no lo tienen, ellos mismos tienen que hacer el análisis. Ahora bien, vos me vas a decir, bueno, sí, pero en todas las partidas de todos los días van a tener, existe para esto, o sea, como pasa en todas las, digamos, en toda la industria, porque pasa también con la materia, digamos, con los productos terminados, un plan de muestreo sobre ellos. Existe un control sobre los proveedores, los cuales, bueno, si son los proveedores de materia prima, saber que son proveedores reconocidos. O sea, que cuando es un proveedor nuevo, es uno el que, aparte, independientemente de que traigan el certificado, repetir el ensayo, repetir el análisis. Esto tiene mucho que ver, o sea, las buenas prácticas básicamente se basan en eso. O sea, se basan en que durante toda esta cadena ininterrumpida se realicen, no solamente los procedimientos de manera favorable o adecuada, sino que existan registros de cada uno de esos procedimientos, de esas acciones que se realizan, y que luego haya una verificación sobre si se realizaron o no se realizaron. Entonces, arrancamos con la materia prima y terminamos en el producto elaborado, o peor, digamos, en el producto en la góndola. Claro, claro. Yo decía peor porque en realidad son mucho más los controles. O sea, cuando yo sumo los controles, por ejemplo, si hay un elemento perecedero y tengo registro de temperatura, voy a tener que incluir la cadena de frío o la cadena en lo que es el transporte del producto terminado hasta la góndola y el mantenimiento en la góndola. Digamos, no solamente la temperatura, sino las condiciones, que no estén expuestos, maltratados los envases. Muchas veces hay denuncias que nos llegan, por ejemplo, de un envase tetrabrí con una lata, un envase que debería ser hermético, y los cuales dicen, lo abro, claro, lo abrí y estaba en mal estado. Y uno busca en la planta los registros de elaboración, se siguieron, no hubo productos no conformes del lote, no hubo reclamos, y resulta que en el traslado no hubo novedades, o sea, no hubo, digamos, productos derramados. Pero, ¿qué es lo que pasó? O en la góndola lo trataron mal, estamos diciendo que lo tiran al piso, por ejemplo, un pack de puré de tomate que viene en envase tetrapack, lo tiran al piso o en la misma la cena de la casa de familia, para que entre, aprietan con la tapa y pierde la hermeticidad del envase, hay filtraciones y de esa manera el producto se descompone. Hoy hablabas de, bueno, la posibilidad que tenemos todos como ciudadanos de consultar la página web de ASAL, hay una idea que se está gestando desde hace tiempo en ASAL que me parece interesante recalcarla, ¿no? Y es esta base de datos que se está construyendo, general, ¿no? De todos los alimentos a los cuales tenemos acceso en los comercios en Santa Fe, donde cada uno de nosotros va a poder ver, dentro de un tiempo vos nos vas a contar, cada uno de los componentes de los alimentos. Es sumamente interesante porque cuando uno va a comprar, las etiquetas son, por lo general, muy pequeñas y difíciles de visualizar. Exacto, sobre todo porque, digamos, en la legislación vigente, habla de que la letra debe tener el tamaño mayor de un milímetro, pero también puede ser de un milímetro, por ejemplo. Entonces, realmente, cuando nos pasa a nosotros, cuando va pasando el tiempo, digamos, el tiempo biológico de uno que va perdiendo la visión, o, digamos, realmente, a veces, digamos, la combinación de colores o la ubicación en la etiqueta no permite la fácil lectura. Entonces, el objetivo nuestro, la agencia, como ya fuimos pioneros en el tema de que poder detectar si un registro existe o no existe, si está habilitado o no está habilitada la planta dentro de la provincia de Santa Fe, igualmente con los productos, incorporar el RNPA y a ver si está habilitado o no, incorporar también la información que está en la etiqueta del producto. O sea, que ya es pública. Que es pública, porque, digamos, están todos los productos en la góndola, pero incorporarlo dentro de la página web. Cosa de que uno pueda ampliarla, imprimirla, reducirla y estar... Compararla. Compararla, exactamente. O sea, porque en esto, si bien, muy bien la observación, porque si bien en esto, digamos, la empresa hace una declaración jurada cuando inscribe el producto, este producto, también se hace alguna modificación en cuanto a lo que son los ingredientes, en cuanto a lo que son la proporción de los ingredientes, tiene que declararlo nuevamente. O sea, es una modificación sobre el producto. Esto, si no se realizara de esa manera y no se condiciría, digamos, lo que son el listado de ingredientes declarado con el listado que aparece en el rétulo, francamente, estamos ante una infracción. Estamos ante, digamos, algo que fue modificado o algo que no está reflejando lo que fue permitido durante la inscripción de ese producto. Lo que me parece interesante, y vuelvo sobre la idea de comparar, es que una familia, una mamá de casa, un papá, puede, una abuela, puede, con estas comparaciones, tener una mayor calidad a la hora de planificar, ¿no? Porque uno puede verificar con una base de datos de estas características, bueno, los distintos productos, las distintas marcas que ofrecen, supongamos, un alimento determinado, y bueno, y comparar, ¿no? Eso a la hora de planificar, que sería lo ideal, ¿no? La planificación de la dieta, bueno, sería una herramienta interesante a tener en cuenta. A la hora de planificar y a la hora de tomar decisiones sobre si puedo o no puedo consumir un alimento. O sea, por ejemplo, hay muchos alimentos que no están encriptos, como el libre de gluten, por ejemplo, pero que en su composición normal o natural no tienen componente, o sea, no tienen derivado del trigo, de la avena, del centeno o de la cebada. Hay, por ejemplo, poblaciones las cuales requieren un bajo consumo de hidrógeno de carbono, y si yo no tengo, o sea, no tengo claro o no tengo acceso a la información sobre cuál es la composición, los ingredientes o la cantidad de hidrato de carbono que agregan por porción ese alimento, mal puedo planificar mi alimentación a lo largo del día. O sea, es el poder de la información. Es el que el consumidor tiene que tener disponible información para poder decidir y para poder saber fehacientemente que lo que está consumiendo es lo que él quiere consumir. Pregunto, esta idea, esta base de datos, ¿es pionera en Argentina? ¿Hay otras agencias que la están llevando adelante? ¿Cómo es el tratamiento a nivel país? Mirá, desde el 2009 aproximadamente que empezamos con el tema de esta base de datos, de el pasar a un sistema todo lo que existía en papel en cuanto a lo que es inscripción de establecimientos, de productos, incluso las auditorías de manera simultánea, una vez que se realizan, se carga el informe y se puede acceder, yo desde el nivel central puedo acceder a cualquiera de los 1.800 establecimientos y las dos auditorías planificadas al año que se hacen, la inscripción de establecimientos, de productos, incluso este proyecto que tenemos de alguna manera dejar disponible esa información, la información de ingredientes, la información nutricional de los alimentos inscriptos, es pionera en Argentina. O sea, en Argentina no hay otro distrito que lo tenga en el desarrollo que lo tenemos nosotros. Hace muy poquitos, desde el INAL, disculpa, en el INAL, a través del CIFEGA, comenzaron otros distritos a poder empezar a incorporar lo que son establecimientos, todavía no lo que son productos, así que bueno, mucho más allá del tema de informatizar todas las acciones. ¿Cuándo vamos a tener como ciudadanos la posibilidad de consultar esta base de datos completas con todas las marcas de los alimentos? Yo sé que es difícil dar una estimación precisa de tiempo, pero bueno, estimativamente, ¿cuánto tiempo faltaría? Estamos trabajando para que a partir del segundo semestre de este año ya esté disponible. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos, la verdad muy interesante, seguramente vamos a volver a charlar porque hay muchas cosas que quedaron en el tintero, por ejemplo, esta idea muy interesante por otra parte de un seguimiento de los precios de los productos en el mercado central de Santa Fe, algo también que me parece interesante destacar porque nos acerca a los ciudadanos a la posibilidad de tener una visión concreta del valor de ciertos productos y de cómo intervienen las distintas cadenas de intermediación. Lo vamos a charlar en otro momento si es posible. Perfecto, ningún problema. Muchísimas gracias por invitarnos. Por nada. Continuamos en Punto de Partida. Ya retornamos. Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar y la que nos proveyó de nuestros alimentos. 1980 Fuegos del Litoral, el mejor menú de pescados en su escenario natural. Sumemos acciones para una ciudad más preparada. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todos los santafesinos. El agua es parte de nuestra vida. Conservemosla. Hidroplast. www.hidroplast.net ¿Por qué es el cielo azul que todos vemos? No es cielo. No es cielo.